Dios mío es que me enamore, no quiero jamás aventura No quiero que adesores amores, que no me inspira en un lugar Dios mío es que me enamore, no quiero jamás pasarte en un lugar Quiero ser puro sentimiento y recibir dolor se amore Es mío es que me enamore Allí en el estadio, en el Malagón, porque yo te vi en el ascensor Allí en el estadio, en el Malagón, porque yo te vi en el ascensor Te encontró tu cariño, es que un plan no se va a escudir la papá Nunca pude ver Dale, dale, jala, jala su balón Dios mío es que me enamore, no quiero jamás Mi voz me llamaba, con la luz de mi amas acercaba Te digo, yo siento, me juro sé que No estoy bien, mi alma La cruz de mi corazón Me dijo, yo me siento sin ilusión Yo te digo, yo te voy a cambiar de mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo, súbelo, ese mono es para ti Y yo no te encontré aquí, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha fallado el corazón En una esquina, cuando yo cantaba Salía una guamperrita, allá le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salía una guamperrita, allá le encantaba Ha siempre sido mi suerte de quererte en solo amor Te ha precedido mi suerte de quererte en solo amor Teniendo tanto cariño, que aún te amaba más que yo Teniendo tanto cariño, que aún te amaba más que yo Ay hermano, su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, su chanchío de su cocina Mi vecina, esa es muy buena, ya me llama calladito Me encantaba el vecinito, hoy no está en mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, que a la medianoche tendré que comer Por eso te cura, no quiero tener, porque en la oscura no tiene mujer Ay mi corazón grito era gran maldito, ay caramba Subiendo la tabla se quiso bajar, ay caramba Subiendo la tabla me quiso bajar, ay caramba A la medianoche llegó sin calzón, ay caramba A la medianoche llegué sin calzón, ay caramba Envía, envía, que tienes envía Porque yo hago lo que tú no puedes Convento si dices que tú eres la verdad Haz lo que quieras, que a nadie le importa Yo tuve mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre cuando te yo vaya No mire al costado, camine de frente Busco un progreso para mi familia Yo tuve mi vida, a nadie le debo Soy muy alegre cuando te yo vaya No mire al costado, camine de frente Busco un progreso para mi familia No sé No sé No sé